La Conagua y ustedes, para ver cuáles son las fuentes que se están pensando de alternativas de suministrar el agua, y poder revisar en ese orden que cumplan en su momento, si es que existe alguna, o que expliquen cómo se está pensando en realizar el proyecto. Licenciado, una aclaración, ¿se pretende, tengo entendido los rumores, o así es cierta? Yo creo, y gracias a todos por acompañarnos, todos somos ciudadanos, pero los presidentes de aquí de Mexicali, yo creo que por respeto a la asamblea, permanente instalamos, desde el primer día, que tomamos la decisión todos juntos de bloquear el acueducto, y que seguimos en la asamblea permanente, y por respeto a los ciudadanos, para que no nos pase lo de ayer, iniciar esta reunión levantando una minuta, porque si no ahorita va a ser un poema toda la reunión, y al final de cuentas va a pasar lo de ayer, que tuvimos que retirarnos y la minuta en la mano, porque luego decimos, que eso no dijimos, y desde el momento que no estamos tomando minuta, yo creo que ya no hay seriedad, nos acuerdos que vayamos tomando porque, lo mismo que nos hicimos ahorita de la reunión que nos hicimos a conseguir, que decidimos, con todo respeto al año pasado, con SILA y CEA, no se hizo, igual la estamos conociendo ahorita, por eso tenemos un documento escrito, ustedes que dicen compañero antes de la intervención.